Según escuchado Angie no trae ningún elote Si ella busca el perfil del sol, o sea, prácticamente, no sé, pero tenés que saberla Cómo plantarla porque tiene una cara Si no te queda prácticamente así como de Pero si vos ves una foto, por ejemplo, un lugar donde tiene una plantación de grasoles Toda está la flor viendo por el mismo lado ¿No te has fijado en eso? ¿No te has fijado en eso? ¿Cuándo le toman la foto? 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 ¿Y cuando ya se llama? ¿En la noche? ¿Así está? ¿Sí se baja? ¿De duermen? ¿Abajo está el sol? ¿Y si se deja a veces que están en la presa? ¿Las que están ahí están viendo para allá? ¿Para qué lado? ¿Por qué dice el sol? ¿Qué pasa si está? ¿Dame para allá? ¿No? ¿Quién eres? ¿A qué parecía? ¡Ah! ¡Hermana! ¡Los Ali! ¡Ah! 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 vaya que la mares gemelos no te leyes no va a dar para amarrarlo cocido tiene que ser a lo que la regamos que nos fuimos adentro a verla no la vi donde andaba porque no 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 a poder no va a apurar a lo que va a jugar jugar vos queriendo agüevarlo y mirave por rato cuando uno tiene que hacer algo yo a la sede ahorita una chica de ciudad y miren lo que anda haciendo y ni sabe que anda cortando pero no cortando y la casa de cómo acomodarlo la ropa contaba así no te digo si te miraba ojalá pasemos corriendo y todos pero ya no iban y con esos soldados no iba a venir y no por otra ella quiere no le creo oral y espéreme que esto no me lo pierda oral y es cierto que vos querés llevarte el saco no es que la chica tiene capricho aquí 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 no pasar dice ahí ya pasamos se fue antes de que la empolváramos yo voy a lanzarme porque tiene mucho polvo quiere ayudar porque le gusta tratar pues si son malas ustedes va y mira el rock como es de malo como le viene siendo el polvo son a la y ya no podía y ya no podía si podía todavía 1 2 3 corramos dios Qué espolvazón Lleguas viejas Vamos a que le recuerda aquí y que nos traía el saco para jugar no digo yo soy inútil no pero sugar llegó y se le dio más y vos te toca le dijo sabía lo que venía creo a jugar nos está esperando hace unos cuatro años que éramos caminando aquí bien original buscando camino porque aquí no había dónde llegar no sé el papá es pinero yo me pregunto si usted no hubiera comprado a ver cómo estuviéramos y niquiera pudiéramos pasar nosotros así es que es que es que es que antes de verdad que no se podía no ni caminar bien yo no sé quién ha sellado esto para que lo hicieron vaya a hacer eso no es que va por la calle no conoce y no mira así donde los lentes es cierto el que para la casa de él iba para allá teniendo los lentes porque no se los ponen y no se los ponía porque le daba pena no a mí no hasta le hicimos la cabuda y todo yo las tengo y no me las pongo por pena también porque yo si le necesito lentes la chiclín si necesito lentes esta bicha esta bicha si hasta choca la chiclín a ver que los de botella los de la de ah no hombre los de la de los de la de si el tico el choco Marlon que te pasa venga a ayudarle y no ayudarle voy subítelo vos pues quiero me incierto subítelo pues vaya a ver pobrecito el pobre Marlon es gracioso como ves que en la noche ganas boba eso hay que bajarle no les entendí pobrecito si Marlon 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 por eso es que de pelar no me hice la cámara que está en la sala viejo tomá le queda Marlon enfrente no es cierto esa cámara la tiene que cambiar Marlon hoy me toca masaje ay hasta bueno vean como se hacen hoy es domingo te imagino encontrar ir a la noche a la casa de los bichos y encontrar a Marlon haciéndole masaje al diablo es que la ves y si sueña es que vieras que allá en la casa así convivimos no es que si no bueno yo se lo llevo a ver que dice que el trollo sarcástico porque es que van al monte si te estás engordando y te mira un gran lomo si es verdad si está bien gordita ya viste como es para Marlon dale 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 usted es inútil es que no le pongas tan brusco diablo que es brusco eso con las chicas si no se va a hacer porque mucho ha chinchineado el chico ahí será que la están quitando también besi todas te quieren ganar al tico todas andan encima del tico un video está viendo tiktok y de repente me aparece el envío de la fátima y justamente a darse el beso y se dieron el beso y la fátima le dice y la fátima le dice no le dice démelo otra vez porque ahora yo no lo sentí le dijo así va entonces vino ella y el tico le dio el beso así y ella a darle la mascada hasta todavía abrió la boca y el tico todavía con el beso y se besaron dos veces y yo va a deber el tico con la fátima ajá el tico con la fátima y eso era el hombre fiel que supuestamente estaba escribiendo en el momento te dieron los celos pero así me sorprendió que la fátima y en el vivo de tiktok y no estaban haciendo ni batallas ni nada ah no estaba haciendo nada no no que la fátima dijo mientras lo desprecias dijo yo no agarro aquí dijo ajá que mientras vos lo desprecias a la fátima le daba cariño ajá es como desprecias a Gindo mira es chido porque ando con un hombre fiel pero el laboral también te quiere ganar al tico te ganó a Gindo y ahora al tico también a ver yo no allá va con el tico usted vengase para acá a ver eso porque está dolido porque allá va a la hora después lo arreglamos con eso así que quiero ocupar de segundos sí, vamos